Hola, me voy a mostrar que el gran ninja hoy vamos a hacer una pistola para hacer muñequito. Comenzamos. Así. Después de hacer las pistolas, vamos a hacer las gigantes de la pistola negra. Así. Ahora vamos a hacer esto. Esto es así. Un poco de un cochechillito. Ok. Un poco... Oh no, me quedo bien. Después de hacer las pistolas. Así. Un poco de un cochechillito. Bien, como les dije, vamos a hacer un poco de café. Vamos así. Chiru. Chiru. Chiru, 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 chiru. Y... Una, Siga una vuelta. Y lo pienso así. ¿Verdad? Dos, tres, nueve. ¡Verdad! ¿Quieres decir que hagamos todo? 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 ¿Quieres decir que hagamos todo?